Mi mujer se fue, es una pena Ha quedado un vacío por repetir un adiós No fue una sorpresa Voy a un problema, una evasión Ella vino a la ciudad Estamos en ese acuerdo No fue una sorpresa Viva el sol y la música Viva el sol y la música Viva el sol y el futuro Minda Fritxe y Niuche También Sanino Estos eran los gatos ¡Adiós! ¡También! ¡Adiós! Descores a cogeros en el muro después Dios con alegría y tristeza todos acaban ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! ¡Viva el sol y la música! ¡Viva el sol y el futuro! 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 Gracias por ver el video.